Hoy es lunes primero de junio, un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos del canal Televiz. Me alegra mucho poderlos acompañar en este espacio del Alexio Divina. Estamos desde nuestra casa de espiritualidad Monticelo, aquí en Medellín, donde vivimos los padres carmelitas descalzos. Desde aquí hemos estado orando por ustedes y acompañándolos también a través de nuestro canal Televiz, tu dulce compañía. Empezamos un nuevo mes, el mes de junio, así como empezamos una nueva semana. Yo los quiero invitar a que empecemos con toda la actitud, con todo el ánimo, con todas las ganas, que dejemos la tristeza afuera, que dejemos las preocupaciones. Yo sé que están las preocupaciones ahí, no las podemos dejar fuera, pero sí que les digamos a nuestras preocupaciones, Dios está conmigo, yo estoy con el Señor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este mes lo vamos a empezar con esa actitud, con la certeza de que Dios nos acompaña. Yo te invito a que vamos a tener esa actitud a lo largo de este día, a lo largo de esta semana. Vamos a estar orando el Evangelio según San Marcos en el capítulo 12. Así que, qué bueno, que desde ya nos dispongamos para que podamos vivir en oración y con la certeza de la presencia de Dios cada instante y cada minuto de nuestra vida. Hoy el Evangelio está tomado del evangelista Marcos en el capítulo 12, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado, a este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos y los apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Este señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano, porque veían que la parábola iba por ellos. Pero temieron a la gente y dejándolo allí, se marcharon. Palabra del Señor. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor. Volvemos en nuestra liturgia al tiempo ordinario. Habíamos terminado en la octava semana del tiempo ordinario cuando empezó el tiempo de cuaresma, luego el tiempo de pascua que terminaba con la fiesta de ayer de Pentecostés. Empezamos así nuestra novena semana del tiempo ordinario y en esta semana vamos a leer el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Quiero hacer un contexto para que podamos ir entendiendo qué es lo que nos va a presentar el Evangelio a lo largo de esta semana. La estructura que tienen los Evangelios sinópticos, es decir, Marcos, Mateo y Lucas es una estructura similar. Al principio nos presenta a Jesús en Galilea, allí donde él crece, donde él desarrolla el inicio de su ministerio público. Luego un ministerio de Jesús fuera de Galilea. Allí realiza algunas obras, algunos signos, él realiza algunos milagros ya de camino a Jerusalén, que será la tercera parte, la tercera y última parte de los Evangelios. Está dividido sobre todo en tres momentos, Jesús en Galilea, Jesús fuera de Galilea o los viajes de Jesús fuera de Galilea y luego Jesús en Jerusalén. Ya según el evangelista hará matices en unos y en otros. En el caso de Marcos, él nos presenta Jesús y su ministerio público en Galilea, luego algunos viajes y algunos eventos que ocurren fuera hasta que llega a Jerusalén. Él llega a Jerusalén a partir del capítulo 11 y lo que es el capítulo 11, 12 y 13 nos comentará varios episodios que le ocurren propiamente con los fariseos. Eso es lo que encontramos nosotros hoy. Jesús, que ya está en Jerusalén y se encuentra con los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, que eran la autoridad religiosa para los judíos. Allí es donde se presenta esa discusión. ¿Y qué discusión tiene Jesús hoy con estos grupos? La discusión sobre cómo ellos no aceptan el mensaje, la palabra del Hijo de Dios. Ellos, como eran de entenderse, muy aferrados a la ley, muy apegados a la ley, les costaba entender el mensaje de Jesús y estaban rechazando sus palabras. ¿Qué hace Jesús? Les cuenta una parábola, una historia con un lenguaje familiar y conocido para ellos para darles a entender qué era lo que ellos estaban haciendo con Jesús. Podemos volver sobre la parábola y reconocer que había un dueño de una viña que había enviado primero a unos labradores, a unos trabajadores y los que estaban trabajando la tierra los habían matado. Y el dueño de la viña, esperando que ellos respetaran al heredero, se los mandan. Pero no lo respetan, sino que hacen lo mismo. Lo matan acabando con la vida del heredero del Hijo. Evidentemente ellos se sienten identificados con esa parábola porque Jesús lo que estaba diciéndoles es yo soy el Hijo, el heredero del dueño de todo esto y ustedes están haciendo lo mismo conmigo. Les reprocha a las autoridades por no acoger su palabra, por no acoger su mensaje. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien hermanos, entonces nosotros podemos leer este pasaje del Evangelio y decir, pero ¿cómo se les ocurre a los judíos no reconocer que era Jesús? Si había hecho milagros, si había hecho un montón de signos, si había dicho con sus obras que era el Hijo de Dios, ¿cómo no lo reconocen? Y solemos mirar, es que esos son los judíos, claro. No, y hay mucha gente hoy en día que tampoco reconoce a Jesús. Podemos decir, claro, ¿cómo no va a misa? ¿Cómo no reza? ¿Cómo no hace el rosario? Nosotros a veces podemos decir eso, ¿sí? Pero yo te quiero invitar a que miremos este Evangelio como que muchas veces también nosotros somos esos que no reconocemos a Jesús. ¿Cuándo? Cuando no reconocemos que Jesús está en nuestro lado. Que nosotros a veces pasamos de largo por la calle y vemos a alguien tirado y no se nos da nada. Cuando nosotros a veces nos levantamos o estamos en nuestra casa y tratamos a la persona que vive con nosotros, a los gritos, con un maltrato, con una indiferencia. Cuando nosotros hacemos eso con los demás, se lo estamos haciendo al mismo Jesús. ¿Por qué? Porque es que Jesús vive en nosotros, en todos nosotros. Entonces, cada vez que yo maltrato, cada vez que yo traiciono, cada vez que yo grito, cada vez lo estoy haciendo a Jesús. Cuando yo soy indiferente frente al dolor del otro, estoy siendo indiferente contra el mismo Jesús. Entonces, aquí la clave es no tanto señalar que hemos tratado mal a Jesús, no, sino una invitación para que podamos revisar nuestra vida y reconocer que Jesús está en el hermano, que Jesús está en el otro. Que yo no solamente rechazo a Jesús y le digo yo no creo en Él. Esa es una forma. Pero yo también rechazo a Jesús cuando odio, cuando maltrato, cuando grito, cuando soy indiferente. Esas cosas son las que el Señor me invita a revisar para que yo lo vea y lo reconozca en el otro. Yo sé que hay personas que son muy difíciles y como decimos coloquialmente, nos sacan la rabia. Padre, es que ¿cómo hago yo con mi pareja si me saca la rabia con mis hijos? ¿Cómo hago yo con ese compañero de trabajo que tanto me cuesta? ¿Cómo hago yo con esa persona que se me hace tan difícil? Yo lo sé. La clave ahí está en que nos cultivemos, que nos cultivemos interiormente. ¿Para qué? Para que yo pueda ver en el otro el rostro de Cristo. ¿Cómo hago sí que cultivarnos? Yo soy dueño de mis sentimientos. Dice mucho el padre Nuribe, un padre que vive aquí con nosotros. Yo soy dueño de mis sentimientos. Yo soy dueño de lo que siento. Yo puedo sentir por una persona odio o compasión. Yo puedo sentir por una persona rabia o puedo sentir o puedo mirarla con ternura y decir yo sé que esta persona está orando así porque tiene una herida muy grande. Yo puedo sentir en un momento determinado frente a una situación tristeza o esperanza. Yo soy dueño de mis sentimientos y eso lo logro tener más control sobre mis sentimientos en la medida en que me cultive, en la medida en que me mire con amor, en la medida en que mire a Jesús en mí con amor. De esa manera yo no lo voy a permitir ni a la rabia, ni al odio, ni al rencor, ni a la indiferencia estar en mi vida. Al contrario, voy a vivir más bien cultivando la serenidad, la tranquilidad, la alegría, la compasión, la cercanía. Eso yo lo puedo cultivar en la medida en que permanezca y esté con Jesús, en la medida en que lo descubra en mí y en la medida en que mire a Jesús en el hermano. De esa manera yo no lo estaré rechazando, no estaré rechazando a Jesús, sino que lo estaré acogiendo y comprendiendo. Eso es a lo que el Señor nos invita entonces. Yo te invito a que oremos en este día pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de verlo, de reconocerlo en el otro, de ver a Dios en nuestro hermano. ¿Cómo nos podemos nosotros cultivar para ver ese Dios en nosotros? A través del silencio, a través de la oración. Que yo todos los días pueda hacer unos instantes de silencio para permanecer en intimidad con mi amado. Que lo mire en mí, que lo busque en mí. Que al mirar a Jesús en mí y buscarlo en mí, sea Él quien transforme mi mirada, transforme mis palabras, transforme mis acciones y pueda verlo y buscarlo en el hermano. Señor, ayúdame a ver tu rostro, a ver tu rostro en mí. Y al descubrir tu rostro en mí, que lo pueda ver en mi hermano, en la persona que está a mi lado. Señor, que lo pueda mirar o la pueda mirar con la misma ternura, el mismo cariño, la misma compasión como tú nos miras a nosotros. Sabemos, Señor, que la convivencia es difícil. Sabemos, Señor, que muchas relaciones en el trabajo son difíciles. Pero también sabemos que en la medida en que estemos contigo, Jesús, nada ni nadie nos robará la paz. Y en la medida en que estemos contigo, podremos verte en el hermano, en el rostro del otro. Que cuando hayan dificultades de convivencia, tú nos ayudes a superarlas. Que cuando hayan dificultades con algún compañero en el trabajo, tú nos des la inteligencia y sabiduría para resolverlas de la mejor manera. Que siempre seas tú, Señor, el que inspire nuestras obras, el que nos ayude a vivir en el amor. Ese es el deseo que tengo para ti hoy. Y te envío esta bendición para que tengas la certeza de que Dios está en ti y está en el otro. Que Él nos dé su mirada, nos dé sus palabras, nos dé sus acciones y sus pasos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz lunes para todos. Que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana. Un feliz lunes para todos.